Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugabi, bienvenidos a este nuevo video Fue en una noche de esas cuando la gente casi dormía Unos estaban tomando y algunos otros se discutían Un borrachito decía no temo a nada, todo lo puedo Mientras su pobre familia están sufriendo por sus barrandas De pronto empezó a temblar, todos gritaban temblor La gente desesperada corrió a la calle con gran temor Todo mundo de rodillas, clamaban al gran señor Incluyendo el borrachito pedía al cielo su salvación Tiembla la tierra y truenan los cielos, Jesucristo viene ya Son las señales de nuestro tiempo, de que Cristo viene ya A su nombre Escucha mi buen amigo, una gran noticia, Cristo te ama Después de aquel terremoto tú sigues vivo y con esperanza No es de casualidad es que estés oyendo estas alabanzas Mi Cristo te está llamando y que seas salvo tú y tu casa De pronto empezó a temblar, todos gritaban temblor La gente desesperada corrió a la calle con gran temor Todo mundo de rodillas, clamaban al gran señor Incluyendo el borrachito pedía al cielo su salvación Tiembla la tierra y truenan los cielos, Jesucristo viene ya Dígalo Tiembla la tierra y truenan los cielos, Jesucristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya ¿Quién vive? Tiembla la tierra y truenan los cielos, Jesucristo viene ya Tiembla la tierra y truenan los cielos, Jesucristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya Son las señales de nuestros tiempos, de que Cristo viene ya